Yo espero que, en fin, es la primera vez que participo en este tipo de negociaciones, pero ojalá lleguemos a un acuerdo en el día de hoy o en el día de mañana, porque creo que es importante trasladar un mensaje de estabilidad, de acuerdo, de certidumbre a la opinión pública europea. El speech and candidate no es aquel que gana las elecciones. El speech and candidate es el candidato común que tenemos cada una de las familias y la persona que tiene que ser elegida es la persona que cuente con mayor apoyo. Primero, dentro del Consejo y, en segundo lugar, dentro del Parlamento Europeo. Evidentemente, nosotros vamos a defender la candidatura de Franz Timmermans.